Hola, buenas tardes, bienvenidos a mi canal una vez más, Florida, USA. El día de hoy, me van a acompañar que vinimos a cortar blueberries. Dice mi hermana que para otros te lo lunches, no sé si conozcan eso, pero bueno. Voy a grabarles aquí un poquito, que también la muy lista de yo no trae batería, pero bueno. Bueno, vamos a ver hasta dónde aguanta nuestra batería para grabarles. Aquí en este lugar, tú cortas las blueberries, te cobran a cuatro dólares la libra. El año pasado parece que pagamos a tres cincuenta la libra, tres dólares. Y este año está a cuatro, que ha subido un dólar la libra. Pero tú escoges lo que vas a comprar, están frescas, recién cortadas. Mira, están enormes y bien bonitas. Ahí, mi hermana, ya. Mi hermana Kari ahí mostrándoles que están bien bonitas las blueberries, sí. Pues tú escoges lo que te llevas. Igual ya los llevé una vez a cortar a, no sé si ya hayan visto mi video, en donde los llevé a cortar a fresas. Entonces, igual, tú pagas por libra. Pagas por libra y cortas todo lo que tú quieres y a la hora de pagar, pues ya te las pesan y ya te dicen cuánto vas a pagar. Lo más doradito. Las claritas no. Así que, pues aquí andamos. Aquí en la Florida y pues tenemos frutas. En las cuales tú puedes cortarlas con tu propia mano y ya nomás pagas a la salida. Aquí están nuestras. Luego, para acabar, no traigo ni mucha batería. Casi no veo la pantalla, lo que, lo que estoy grabando, pero bueno. Vamos a ver qué tal nos queda este video. Espero puedan verlo. Y disfrutar que estamos cortando blueberries. Hoy es sábado 13 de abril. ¿A cuánto estamos, niñas? ¿13? Hoy sí, 13. Ok. Estamos, hoy estamos a sábado 13 de abril del 2019 cortando blueberries. Aquí de la otra orilla, déjenles muestro. Acá de este lado les voy a mostrar que aquí en este mismo lugar tienen duraznos. Aparte de blueberries, tienen duraznos. Mira, aquí hay mucha madura ya. Aquí tú cortas lo que vas a llevarte. Cortas todo, todo lo que tú quieras. Y ya a la hora de salir ya te las pesan, que es a 4 dólares la libra de blueberries. Esto es en, ¿cómo se llama aquí? Mira, estas están mucho, muy bonitas y bien, bien grandes. De verdad que aquí en Florida, uff, tenemos mucho para cortar. Igual hay área en donde puedes cortar naranjas también. Bueno, me falta ir a donde cortas duraznos. Eso no me, nunca, nunca yo he cortado duraznos. Pero a ver cuándo se me hace ir. A un lugar mero que sea específicamente de duraznos. Pero ahorita déjenles muestro que aquí en este mismo lugar tienen duraznos. Pero tienen muy poquitos, poquitos árboles de duraznos. Pero algo es algo, dijo el calvo. Por lo menos para mostrarles que tienen duraznos. Tengo ganas de ir a un sembradillo de duraznos. Por ahí, si alguien es de la Florida y sabe dónde se cortan duraznos aquí en la Florida. Pues invítenme, déjenme en los comentarios. Miren, aquí están los duraznos. No sé si alcancen ustedes a distinguir. Pero ahí están los duraznos. Tiene una línea. A ver, ahí está la línea para que no pases. Puesto que los duraznos aún están verdes. No están listos para cortarse. No están listos, así que... Igual esos también cuando ya están maduros te dejan cortar. Este creo que es a 5 la libra de duraznos. Que ya en 3 duraznos ya se te hacen la libra. Pero miren. Este es el arbolito que tiene los duraznos ya más maduros que todos. Y pues ya vi que en Florida también se dan los duraznos. Así que... Un día me voy a sembrar un árbol de duraznos. A ver qué tal me va. Miren aquí hay más duraznos. Pero esos ya están más verdes. De este lado los dueños tienen una línea de duraznos. Todo esto. Todo hasta allá es durazno. Y de esta parte, no sé si vean. Pero miren. Todo eso para allá es la blueberry. Todo ese blueberry. A 3... No, a 4 dólares la libra. Eso es para que tú cortes tu propia... Tu propia blueberry. Tú la cortas y... Y a la hora de pagar son a 4 dólares. Pero si tú vas a trabajar... Si tú vas a trabajar a cortar a... Blueberries. Aquí cerca de donde yo estoy viviendo. Te co... Te pagan... A 3.50 la cubetita de... De blueberry. Y como es contrato. Pues ahí te van a pagar dependiendo a... Las cubetas que hayas llenado. Son cubetitas como de... De cuántos galones. Es la cubetita de galón. Un galón la cubetita. La llenas. Ya esa ya... Que la llenaste. Vas. La avientas ahí al contratista. Donde él te dice. Ahí avientas la blueberry. Y esa ya son 3.50 la cubetita de galón. Contrato así que bueno. Hasta dejas de comer por... Por que te rinda el día. Y pues a mover las manos. A 3.50... Te pagan a ti el galón. Entonces tú entregas la cubeta de... De blueberries. En cuanto tú entregas la cubeta. Ellos te van a dar un papelito con un número. Por cada papelito. Pues ya a la hora de final del día. Ya tú cuentas los papelitos que te hiciste. Si ya sabes cuántas cubetas te aventaste. De blueberries. Y pues esa va a ser tu paga del día. Pero pues la gente es súper rápida. Ya los que trabajan en la blueberry. De verdad que son rapidísimos. Andan vuelta y vuelta con la blueberry. Así que... Yo la verdad no soy buena. Lo que sí he cortado es la naranja. Esa sí yo ya la he cortado. Ahí me pagaban a 11 dólares. Con la blueberry pues como les digo. A mí me tocó que era 3.50 la cubeta. La cubeta de un galón. Así que... Ahí sí. Pues no rendía mucho que digamos. Ahí no salí muy buena. Porque pues la blueberry está súper chiquita. Pues para la hora de que tú vas a llenar una cubeta de un galón. Para cuando ya te la están pagando. Bueno la verdad a mí se me hacía que no me rendía. Pero bueno. Ahora sé que la práctica hace el maestro. Y entre más la cortan pues más mejor les va. Pero bueno. No duré mucho. Y luego para acabarla. Es igual que ahorita aquí ando en la norcería. Trabajas con el sol. No importa que esté lloviendo. Pues tú con tal de sacar el cheque. Pues andas en joda cortando. Bueno. Espero les haya gustado. Este lugar de las blueberries. Y pues ahí nos estamos viendo para la próxima. Si Dios quiere. Nos estamos viendo. Si aún no te has suscrito a mi canal. Y te gusta mi contenido. De este canal Florida USA. Y si te gusta mi contenido. Suscríbete. Déjame un comentario. Para saber que estuviste aquí. Además también. Por si aún no saben. Tengo un sorteo. El video se llama. Sorteo internacional. Ahí. Las reglas para ese sorteo. Tienes que estar suscrito a mi canal. Florida USA. Y te suscribes. Ve el video. Por lo menos cinco minutos. ¿Por qué cinco minutos? Porque si no. Tu comentario se va a ir spam. ¿Qué es spam? Es una carpeta. En donde yo. Ahora sí que no se hacen públicos esos comentarios. Se quedan. Se van a esa carpeta. Entonces. Pues yo ya no los veo. Así que. Mira mi video. De sorteo internacional. ¿Qué estoy sorteando? Estoy sorteando 100 dólares. El sorteo va a ser para el día 27 de abril. A las seis de la tarde. De horario de Florida USA. Así que. Si aún no me has comentado. Si aún no estás suscrito. Para ese sorteo. Ve. Ahora sí que. ¿Qué estás esperando? El sorteo va a ser. Internacional. No importa donde tú me miras. Pero si ganas. Ten por seguro. Que vas a recibir. A 100 dólares. Ya toda la información. Pues obvio. Va a ser inbox. Pero participa. No te quedes con las ganas. Ahora sí que. El video se llama. Sorteo internacional. Para que se suscriban. Y sigan las reglas. Que no son tan difíciles. Así que nos estamos viendo. Para la próxima. Que tengan buen día. Bye.